La baby tiene cuarto, yeah Llegó en guagua a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejo caer, yeah Se me pegó como los pejos al carro La baby se cruza y le gusta lo caro No es un blanco pero yo le disparo Me mando una foto cuando le disfaro, yeah Un culo así ya no se consigue Esta nuevecita salió del dealer Se roba fecha y le caen miles Yo soy su coneja, soy su dealer La baby tiene cuarto, yeah Llegó en guagua a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejo caer, yeah, yeah, yeah Ella tiene cuarto, tiene guagua, tiene culo Y se metió al ti pa' ponerlo más duro Subo una foto y siempre yo la capturo Y el pie de foto ya no yo no facturo Esta está perdida, no tiene dueño Arquitecta está construyendo sus sueños Y hasta que se le enseñó Me dice esta abuela está picante a la bello Ella se va a virar, manda soliante en su gala Compite a lesa de malas, yo ando al flaco La baby tiene cuarto, yeah Llegó en guagua a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejo caer, yeah, yeah Con pequeña la chori pero andarsa De pie a cabeza mata con la grasa Siempre sale uno con una payasa Y de película está cansada Si ella tiene tique, tique y se la vive Deja en virtuato que le escribe Esta puesta pa' contar pa' la calle y gastar Socio no te complique Y no le hable si no es de cuarto y reggaeton Pues ella es su crimen La baby tiene cuarto, yeah Llegó en guagua a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejo caer La baby tiene cuarto, yeah Llegó en guagua a tintiar y con aro 23 Le da duro al gimnasio, yeah Bailando reggaeton yo se la dejo caer Vale a todosボ Audio Comiva el abrigo y Fukai Correcto las otras Mago Cualsuper Fotografía del globo Bailando reggaeton yo se la dejo caer Gracias por ver el video.